12 menos 25 de la mañana desde la prestigiosa y la fama de la cocina del restaurante Tendo. Que estoy muy contento que han llegado los reyes a mi casa. ¡Lani! ¡Ay, qué alegría! ¡Venga a abrirse! ¡Paquetes, parrín! Y a mí no. ¿Qué sería estar? Yo no he vuelto paquetes ni nada. Bueno. Paquetes. ¡Ay, Lani! ¡Son paquetes de otra clase! ¡Paquetes! ¡Paquetes de regalo! Es que yo ni de paquetes ni de regalo ni paquetes del paquete. ¡Ni el paquete! ¡No! ¡Ay, pues yo, bueno, yo paquete! ¡Uh! Sobrados sí de paquetes. Pero que el paquete... ¡Que no, vamos! ¡Ay! ¿Por qué tenemos que hablar de paquetes? ¡Ni uno me ha traído! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Se están levantando! ¡Ni uno me ha traído! Es que ellos hablan de paquetes y... ¡Te pones así! ¡Me sale el regalo rápido! Pero, ¿cómo que no te han traído nada? ¡Nada! Bueno, qué lástima. Pero, ¿dónde vas mañana? Me voy mañana a Madrid. Nos fuimos a Madrid... ¡Y con el movimiento! Pero, se dice, se rumorea, se comenta... ...que hay una productora de televisión... ...que te va a hacer una entrevista. ¡Pa' mí! ¡A mí! ¡Cerradita la boca la tiene! ¡Hija! Te estás haciendo en las redes sociales... ...famosas. ¡Ay! Pues, mi madre y me voy a ir a mandar un paquete a mi madre. Sí. Menudo paquete. Esta. Mediaset. No, es Mediaset. Eso es lo que estaba viendo yo en la tele anoche. Mediaset, ¿no? No sabemos qué pasará, pero algo está pasando. Bueno, empezamos el año con ilusión. No ha recibido ningún paquete, pero yo lo recibo mañana. ¡Ah, el paquete! ¡Ah, el paquete! ¡Ya tengo tres paquetes en casa! ¡Ay, Lani! ¡Ay, tengo dos pequeñitos, uno grande! Bueno, ¿sabes lo que le decimos nosotros a los reyes que no nos ha traído nada? Mira. ¡Pfff! ¡Pati! ¡No me ha salido! ¡Pfff! 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 ¡Ay, yo qué! ¿Pues sabes lo que le decimos nosotros a los reyes que no nos ha traído nada? ¡Pfff! ¡Pati! ¿Ya te ha salido? Me ha salido así. ¡Pfff! ¡Hasta se demora, ¿no? Bueno. ¡Pfff! ¡Pati! Es de a mí cuando como mucho... ¡Ay, Lani! ¡Muchas judías! ¡Qué ordinaria, qué ordinaria! Bueno, luego no... ¿Pero cómo puedo estar trabajando con una persona tan ordinaria? ¿Pero a qué te gusta? ¿El que el paquete? No. De ordinaria, de así... ¡Hombre! Un día, ¿no? Por eso yo me tengo que buscar gente fuera para trabajar también, porque es que si no, estaría todo el día aquí embrutecido. Claro. Bueno, luego volvemos porque tenemos muchas cosas que preparar. Sí, volverás tú porque yo tengo un trabajazo hasta aquí. Bueno, pero volveremos dentro de media hora, de una hora. ¡Ay, un paquete! No quedaría yo. Lo que daría yo. Por un paquete. Por tener un bombón. Y un paquete. De Chandavila, el pueblo de la Codocera.